Lego Fortnite ha recibido nueva actualización, la 28.10, y tenemos nuevo contenido y solución de errores. ¿Pero quieres saber cuáles son las más notables? Pues quédate que te muestro cuáles son. Hola gente, el pasado martes 22, Epic se dignó a darnos una nueva actualización. Después de unas navidades sin nada nuevo y lleno de filtraciones, por fin hemos recibido nuevas cosas. Eso sí, nada de lo que se esperaba. Se filtró que tendríamos un nuevo bioma, nuevos materiales, mod, esencias, incluso hasta una nueva máquina para transformar el nuevo material. Pues de todo esto no ha llegado a nada, por el momento, pero no te preocupes, tenemos algo nuevo que quizás aún no te has enterado, así que veamos qué es. Lo primero que tenemos es el fuego enemigo, y sí, por fin se ha activado este modo, el poder hacer mundos PvP, donde jugar con amigos, crear nuestra base e ir a rusear a los demás jugadores para robarles todo su inventario. Esta opción podemos activarla o desactivarla cuando creamos un nuevo mundo, pero no podemos modificar los que ya tenemos. Si al crear un mundo elegimos sí, todos los jugadores del mundo podrán infligir daños unos a otros, e incluso llegar a eliminarlos. Esto también se aplica a los aldeanos, a los cuales también podremos eliminar. La verdad que la llegada de esto es realmente buena, ya que podremos hacer mundos de subrival y creo que esto le dará mucha vida al juego. 2. Parchean el bug del gancho. Antes podíamos meter nuestro gancho en un cofre y al sacarlo recuperara toda su vida útil, lo que nos permitiría tener un gancho infinito, pues a partir de ahora en esta nueva actualización ya no podremos seguir haciendo este bug. Y la verdad que es una pena, ya que ahora nos tocará volver a invertir materiales para hacer nuevos ganchos cada vez que se nos gaste la anterior. Así que por aquí una mierda. 3. En tercer lugar tenemos la plataforma de lanzamiento, algo que no se ve filtrado por ningún lado, y es un artefacto que nos servirá para desplazarnos por el mapa o incluso llegar a sitios más elevados, a los cuales antes solo podíamos llegar construyendo. La altura a la que los lanza vendría a ser como la que nos lanza los geysers del desierto. Para usar este nuevo artefacto tenemos que irnos al menú de construcción y en la pestaña de juguetes lo tendremos aquí abajo. 4. Fabricar esta plataforma nos costará 8 efles y madera, 4 lingotes de cobre y un tejido de sera. Y como todo no iban a ser ventajas, si queremos fabricar varias de estas por el camino mientras vamos explorando nuevos territorios, debemos de llevar 3 huecos del inventario ocupados con todo el material de fabricación, ya que no son materiales básicos y necesitamos refinarnos en el encampamento antes de salir. Así que para mí un punto negativo en este aspecto. 4. En cuarto lugar tendríamos el modo de construcción, y es que ahora tenemos cambios en las estructuras predeterminadas. Antes, cuando íbamos a construir algo predeterminado, se nos marcaba en la estructura en un color azul, y nos guiaba por donde teníamos que ir colocando las piezas de la estructura para terminarla, y no podíamos dejarla media ya que así se nos rompería toda la estructura. Pues a partir de esta nueva actualización, podemos dejar las estructuras sin terminar cuando queramos. Las guías desaparecerán al rato, quedando montado el resto de piezas y dando así nuestro toque más personal a nuestro mundo. 5. Las fogatas ahora queman nuestro inventario. Y sí, cuando teníamos el inventario lleno o queríamos deshacernos de algo, debíamos soltarlo para ocupar ese hueco con un nuevo objeto, dejando así el antiguo tirado por el suelo. Pues ahora eso ha cambiado. Si soltamos el objeto encima de una fogata, este empezará a quemarse hasta que se aparezca del todo. Con todo esto, evitaremos cogerlo de nuevo si tenemos huecos libres. Además de mantener así nuestro mundo más limpio. La verdad que es algo que realmente no me parece interesante, pero bueno, otra forma diferente de deshacernos de las cosas que no queremos o no necesitamos. También han añadido la opción de soltar objetos directamente, bien sea en Play pulsando el R2 o el RT en Xbox, así que bueno, ya no tendremos que pasar por la opción soltar para deshacernos de algo. 6. Agrupación del inventario. Y sí, hablando de inventario, ahora se agrupará automáticamente. Antes, si queríamos añadir cantidad a un stack sin completar, deberíamos elegir el material a guardar y colocarlo encima del que ya teníamos sin completar para guardarlo. Ahora, al pasarlo directamente se agrupa y se ocupa más de un stack, el sobrante pasará a un nuevo lugar. Y si no tenemos sitio, el restante se quedará en nuestra mochila, lo cual nos agiliza bastante en la almacenaje de materiales. 7. La receta del huevo frito. ¿Y dirás, un huevo frito? Pues sí, también tenemos cambios en lo que a recetas se refiere. Antes, en la parrilla, podíamos cocinar el huevo y hacer un huevo frito que nos costaba dos huevos. Esto podía dejarnos un huevo suelto en el inventario ocupando un espacio, pues ahora eso ya no sucede. Con este cambio, podemos hacer un huevo frito con solo un huevo, ya que podemos cocinar los huevos de uno en uno. También ha cambiado la cantidad de corazones que nos da. Antes eran cinco y ahora solo cuatro. 8. Nuevos iconos del mapa. Ahora esto también ha cambiado, y es que si abrimos el mapa, podemos ver como nos marca con un nuevo icono esta flecha amarilla rodeada, donde repartemos si morimos. Además de marcarnos el punto donde se quedó nuestra mochila cuando nos mataron. Así nos será mucho más fácil encontrarla, ya que antes solo podíamos verla marcada por un rayo de luz en el horizonte, sin saber realmente cuánto estaba de lejos. Pues con esta marca, ahora nos será mucho más fácil recuperarla. 9. Eliminar la plaza del pueblo. Y sí, ahora podemos eliminar la plaza del pueblo con solo un botón directamente. Si nos vamos a la central del pueblo, vemos que aquí abajo, ahora nos aparece la opción eliminar pueblo. Esto podrá hacerlo tanto el creador del mundo como los jugadores que tengan acceso. Eliminar la plaza del pueblo no nos destruirá ninguna otra estructura, así que no tengáis miedo por ese lado. 10. Cambio en la aparición de Brutosaurios. Y es que estos gigantescos enemigos podríamos encontrarlos antes en cualquier parte del mapa. Pero con este nuevo cambio, podremos encontrarlo también en las cuevas, lo que dificultará bastante el farmeo en ellas. Así que a partir de ahora, tendremos que entrar con más cuidado por si encontramos con alguno de ellos dentro. 11. Skin nuevas en el modo Lego. Un punto quizás no tan importante es que tenemos nuevas skins actualizadas en el modo Lego, entre ellas la skin de Greg, la cual yo no tengo. Así que si tu skin favorita antes no estaba, revisa ahora, porque puede que por fin puedas usarla en este modo. Yo por suerte, mi skin estaba desde el principio metida en el modo Lego, así que por ese lado me libro. También os dejo por aquí una imagen con algunas de las que han añadido. Hasta aquí las notas del parche, pero... Decirte que si te ha gustado el vídeo, me dejes un like, te suscribas y activa la campanita para estar al tanto de novedades, secretos y trucos de este juego. También podés seguirme en Twitch, allí iré directos y podremos crear mundos juntos, así que ya sabes, sígueme. Por último, invitarte a mi server de Discord, donde poco a poco iremos compartiendo mapas, secretos y demás cosas que nos inventemos. Por último, decir que mandaré saludos a los 10 últimos comentarios de este vídeo. Así que si quieres aparecer en el siguiente, ya sabes, deja un comentario. Por aquí te dejo estos vídeos que pueden servirte de ayuda. Pues gente, eso es todo. Sin nada más que añadir, me despido. Un saludo y chao.